¿Cómo se siente un conflicto? En el bautismo, pues él dice que el niño es el que debe decidir en qué momento y en qué iglesia. Después, en cuestión de las imágenes, dice que porque rendimos tributo y nos postramos ante las imágenes. ¿Y quién decide quién es santo? ¿Quién decide quién es santo para ponerse como imagen? Y después, dice que la Virgen dejó de serlo y Jesucristo tuvo más hermanos. Y también dice que algo que no concuerda con la iglesia es que generalmente la gente pudiente es la que tiene acceso a la iglesia. En el caso, la gente pudiente, la de dinero, la gente que tiene dinero, poder económico, es la que tiene mayor acceso a la iglesia. Si alguien que a lo mejor anda desamparado y se quiere acercar a la iglesia, en algunas iglesias lo echan, no lo reciben. ¿Esa persona está aquí en la iglesia o no está aquí en la iglesia? Sí. ¿Está dentro de la iglesia? Está aquí ahorita con nosotros. Con todo el gusto se lo voy a responder. Primero voy a tratar de responderle la primera pregunta. Hágame la primera pregunta. ¿El bautismo, el niño es el que debe de decidir? Lo primero que usted le tiene que decir a esta persona, que le dé un capítulo y un versículo, donde dice que el niño tiene que decidir el bautismo. Eso es mentira. Y si la persona está dentro de la iglesia, pues me puede dar el capítulo y un versículo y me tapa la boca. No hay ninguna cita donde diga que el niño tiene que pedir el bautismo. Eso no es verdad. Pero yo le puedo mostrar varias citas donde dice todo lo contrario. Donde dice que por la fe del papá, de la mamá, se puede bautizar toda una familia. Y donde la Biblia muestra que no dice menos los niños. Bíblicamente, por ejemplo. Ahora sí, tráiganme la Reina Valera. ¿Tiene la Reina Valera? La Reina Valera. Por ejemplo. Por ejemplo. Hechos 16.31. Hechos 16.31. Ustedes simplemente van a descubrir cómo le enseñan mentiras a los hermanos separados. Lo repito. No hay una cita donde digan que el bautismo tiene que ser la misma persona quien pida el bautismo. Le voy a mostrar donde dice que por la fe del papá, toda la familia se puede bautizar. Hechos 16.31. Hechos 16.31. Hechos 16.31. Hechos 16.31. Y serán salvo tú y tu casa. Por la fe del papá, será salvo no solamente él, sino también todo lo de su casa. Y vamos a ver si ahí comenzaron a preguntarle a los niños, usted quiere ser bautizado, o por la pura fe del papá y de la mamá, en este caso sería la fe suya y la fe de él, se puede bautizar también los hijos. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. Y enseguida se bautizó él, papá y mamá, ahora pongan la lupa, está mejor, pongan la lupa y descubrirá que no solamente él, con la fe de él, se puede bautizar él, pero también todos los de su casa, oiganlo, oigan, de la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y enseguida se bautizó él, con todos los suyos. Con todos los suyos, ahí lo dice, menos los niños que no pidieron ser bautizados, eso es un agregado de Satanás, así como lo oye, un agregado de Satanás. Cuando Jesucristo mandó a bautizar, Mateo 28, 19, no dijo, van a ir a bautizar solamente a los adultos, dijo, van a ir a bautizar a todos. Ahí no hizo la excepción que hacen los protestantes, menos los niños, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Observen, todas las naciones, observen, observen, otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Dónde dice, menos los niños? Dice, a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién deben bautizar? ¿Sólo a los adultos? No, a todas las naciones. Esa mentira es satánica. Y ningún protestante me puede mostrar a mí, donde dice, prohibido bautizar a los niños. No se puede bautizar a los niños. Y si hay algún protestante que tenga esa cita, que no se la guarde. Que me la dé, porque yo todavía no la he leído. Y si ese hermano que está aquí, la tiene, que me la dé, porque yo todavía no la he leído. Así engañan a la gente que no conoce la Biblia. Pero la Biblia dice que se bautizaba a familias enteras. Miren ustedes, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Ustedes van a ver, como dice Pablo, que él bautizó una familia, y no dice menos a los niños. Vamos a ver, ¿a quién bautizó Pablo? Sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanes. ¿A quién bautizó Pablo? También bauticé a la familia de Estefanes. ¿Menos los niños? ¿Otra vez? También bauticé a la familia de Estefanes. ¿Dónde dice menos los niños? Habla de familias enteras. Bauticé a la familia de Estefanes. Y si no saben, la familia componía papá, mamá, hijos de todas las edades, siervos, esclavos, y los hijos de los esclavos de todas las edades. Simplemente es una mentira, es una falsedad. Y claro, a ellos les enseñan eso. Ellos tienen que repetir lo que les enseñan. ¿Pero está en la Biblia? No. Otra pregunta. ¿Por qué rendimos tributo y nos postramos ante las imágenes? ¿Por qué rendimos tributo a las imágenes? Porque las imágenes son la representación de aquellas personas que sirvieron a Dios. Y nos trae el recuerdo de esa persona. Entonces ellos dicen, no se le puede rendir tributo, no se le puede arrodillar ante una imagen. Porque eso es adorar. Y ahí la mentira más grande. Pregúntele a su pareja, ¿qué pasaría a Dios lo libre? ¿Qué pasaría si él cayera en una silla de ruedas? ¿Y tuviese que vivir veinte años más en silla de ruedas? ¿No se puede arrodillar? ¿Será que en silla de ruedas puede adorar a Dios? Pero no se le olvide que no se puede arrodillar. ¿Sí podría adorar a Dios en silla de ruedas? ¿Sí? ¿Y cómo lo va a adorar si no se puede arrodillar? Porque arrodillarse no es adorar. Yo puedo adorar a Dios acostado. Puedo adorar a Dios con la cabeza y con los pies para arriba. Eso no importa. Jesucristo dice en Juan 4, 23, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu. Y en verdad, lo externo no importa. A ellos les engañaron. Les dijeron que arrodillarse era adorar. Y si yo me arrodillo ante una imagen, la estoy adorando. Eso se llama ignorancia, pero de la grande. Porque eso no es adorar. Si fuera eso adorar, entonces los que están postrados en una cama jamás adorarían a Dios. Es mentira. Es falsedad. Ahora, nosotros simplemente nos arrodillamos ante una imagen. ¿Por qué? Porque respetamos y veneramos, no la imagen simplemente, sino la persona que está detrás de esa imagen. Podemos rendirle homenaje, respeto, veneración. Lo que no podemos creer es que esa imagen o esa persona es Dios, porque está prohibido. No tendrán otros dioses fuera de mí. Eso es lo que está prohibido. Pero yo puedo rendir homenaje ante una imagen y eso no es ningún problema. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel rendía homenaje al arca de la alianza y que era el arca de la alianza, un cajón de oro y encima del arca de la alianza, dos querubines que estaban encima del arca. Era imágenes y ante esa imagen, David danzaba, según dice el segundo de Samuel, seis veintitrés, le rendía homenaje, primera de crónica, capítulo quince, versículo quince en adelante, le rendía homenaje, no había ningún problema, porque eran imágenes sagradas que representaban la gloria de Dios. ¿Quién decide quién es santo? ¿Quién decide quién es santo? Dios. Dios decide quién es santo. Y si entonces pregunta, ¿y por qué entonces la iglesia católica habla de santos? Ah, entonces le explico. Porque en primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo dieciséis, Dios nos hace una llamada muy clara, muy clara, primera de Pedro, capítulo dos, capítulo uno, versículo dieciséis, verán cuál es la llamada que Dios nos hace, porque nosotros tenemos en la iglesia santos, primero, porque Dios nos hace esa llamada, óiganlo. Primera de Pedro, capítulo uno, versículo dieciséis. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta? Ser santo, porque Dios es. Ahora, si él pregunta, ¿y por qué nosotros podemos llamar santo a una persona? Porque en la Biblia aparece, Efesios capítulo uno, versículo uno en adelante, aparece que nosotros podemos llamar santo a una persona que busque a Dios, que le sirva a Dios, que se entregue a Dios. Y está en la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pero ahí está. Vamos a escucharlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los santos. ¿A quién? A los santos. ¿Y por qué Pablo llama santo a la gente? A los santos. ¿A los santos y fieles en Cristo Jesús? ¿Qué dice Pablo? ¿Quiénes son los santos? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Los que son fieles en Cristo Jesús, nosotros lo podemos llamar santo. ¿Quieren pruebas? Capítulo y versículo. Efesios uno, uno en adelante. Pruebas tengo. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Ahora que me muestre él o cualquier protestante donde diga que no podemos llamar santo a nadie. Esto se está bien. Yo ahí le creo. Ahí le creo. Incluso la Biblia dice que el sacerdote no es una persona impecable, pero usted lo tiene que llamar santo. Número, este, Levítico 21, 8. El sacerdote, usted lo tendrá por santo. La Biblia más bien dice que tenemos que tenerlo por santo. ¿Quién nos manda a llamar a una persona santo en la Biblia? Le santificarás, por tanto, pues, el pan de tu Dios ofrece, pues, el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti. ¿Escuchó? ¿Por qué podemos llamar santo a una persona otra vez? Santo será para ti. Porque la Biblia me lo autoriza, me lo manda, me lo permite, otra vez. Santo será para ti. Y que escuche bien, hermanos, si está aquí en la iglesia, si me lo permite la Biblia, repítalo. Santo será para ti. Santo será para ti. Ahora que me muestre un protestante donde diga que no puedo llamar santo a una persona, que me lo muestre, como yo lo estoy mostrando con la Biblia. Santo será para ti, repítalo. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. ¿Por qué llamamos santo a una persona? Porque santo es Dios quien lo santifica. Y nosotros creemos lo que dice Hebreo, capítulo 12, versículo 22. Hebreo, capítulo 12, versículo 22. Que en el cielo están las personas que ya han llegado a la perfección. Son santos. Hebreo, capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la Celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos. Y en la iglesia de Jesucristo, hay santos. Por eso usted verá que cuando la gran prostituta, apocalipsis, capítulo 17, versículo, vamos a leerlo desde el 5 en adelante. Cuando la gran prostituta persigue a la iglesia de Jesucristo, va a matar a los santos. 17, desde el 5 en adelante. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. La Babilonia la Grande, la gran prostituta. ¿A quién perseguía? ¿A quién mataba? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre. De la sangre, escuche Doña Lupa, ayúdenos. De la sangre. De los santos. ¿De qué? De la sangre de los santos. ¿De qué? De la sangre de los santos. ¿Hay santos o no hay santos? ¿De qué? De la sangre de los santos. Debería este hermano preguntarse por qué en la iglesia de él no hay santos. Porque no es la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay santos. Y la gran prostituta perseguía a los santos. Y se embriagaba con la sangre, no de los protestantes. De los santos de la iglesia de Cristo. Por eso, nosotros tenemos santos en la iglesia. Otra pregunta. La Virgen dejó de serlo al dar a luz y Jesús tuvo más hermanos. Acérquese más y hableme mejor, más claro, que no le entiendo nada. La Virgen dejó de serlo al dar a luz y Jesús tuvo más hermanos. Si un protestante me demuestra a mí donde diga que María dejó de ser virgen, yo le creo y me convierto a protestante. Que aproveche ese hermano que está aquí, delante del público que aproveche y me muestre a mí, donde dice María dejó de ser virgen. Eso no existe. Así engaña a la gente que no conoce las Escrituras. Pero en ninguna parte dice que María dejó de ser virgen. Sí, pero la Biblia dice que María parió. Sí, es verdad que la Biblia dice que María parió. Pero también dice que quedó embarazada. Las dos cosas dicen. Ah, pero quedó embarazada por el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, y parió por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay ningún problema. ¿Cómo salió el niño? Pues, ¿cómo entró? Explíqueme usted cómo entró. Y yo le explico cómo salió. Si usted no me explica cómo entró, yo no le explico cómo salió. Si los protestantes tuviesen una cita donde digan que María parió y dejó de ser virgen, ellos no se la guardarían. ¿Por qué se la guardan? Llevo 19 años preguntándole a todos los pastores de todas las iglesias y no ha existido uno que me dé esa cita. ¿Por qué no me la dan? Y lo he hecho en público. Y lo sigo haciendo en público. ¿Por qué no lo dan? La Biblia lo dice. Muéstrame el capítulo y el versículo. Cuando yo digo que el gato es blanco, tengo los pelos en la mano. ¿Usted por qué no hace lo mismo? Es ignorancia, desconocimiento absoluto de las Sagradas Escrituras. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que María es virgen de de antes. Ya Dios lo había dicho en Isaías 7, 14. Légalo, Isaías 7, 14. De 700 años antes de venir Cristo, viene Isaías y mira hacia el futuro y viene a hablar sobre María. No da el nombre de María. No da el nombre. La llama virgen. Y dice que esa virgen, no María, que esa virgen va a hacer dos cosas. Uno, quedará embarazada. Dos, dará a luz un solo hijo. Dos cosas dice la Biblia. La Biblia dice primero que María es virgen. No da el nombre de María, pero sabemos que es ella. Escuchen. Por tanto, el Señor mismo o dará señal. El Señor va a hacer un milagro que le va a servir de señal. ¿Cuál es la señal? Vamos a ver si dice la señal es. Doña Petra se va a acostar con su marido, va a tener relaciones, va a dejar de ser virgen y va a aparecer un hijo y va a dejar de ser virgen. Si esa es la señal, ese es el milagro. ¿Dónde está el milagro? Eso es lo normal. La mayoría de mujeres tienen relaciones con su marido, para y le dejan ser virgen. ¿Cuál es la señal? La señal es algo que nunca se había visto. Que una virgen quedara embarazada y... Que la virgen diera a luz un hijo, eso jamás se había visto. Por tanto, es una señal que el mundo entero tendrá para reconocer que Cristo es el Mesías. Si María no es virgen, Cristo no es el Mesías, porque Isaías había profetizado que la señal que Dios daría al mundo, Para que reconocer que Cristo es el Mesías, es que una virgen, dos cosas, quedará embarazada, va a la primera. Segundo, y dará a luz un hijo, ¿quién? La virgen. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, que la virgen... No dice María. ¿Cómo llama a María? He aquí, que la virgen... No la llama María. ¿Cómo la llama? He aquí, que la virgen... Como los católicos, como llamamos a María. ¿Cómo llamamos a María? La virgen. ¿Por qué la llamamos la virgen? Porque así la llaman las Sagradas Escrituras. Otra vez. He aquí... He aquí, que la virgen... Más de 700 años, ya Dios le está gritando al mundo, que esa mujer no iba a perder la virginidad. Que iba a quedar embarazada y no iba a perder la virginidad. Que iba a parir y no iba a perder la virginidad. Porque no habló solamente, dice, la virgen quedará embarazada, punto y aparte. Es virgen solamente antes del parto. No, dice, la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. O sea, el mismo profeta que dijo, que quedaría embarazada siendo virgen, dijo que pariría un hijo siendo virgen. El mismo profeta, en la misma cita. ¿Por qué no lee las dos cosas? ¿Por qué lee una sola? Observe. He aquí. He aquí, que la virgen... Vamos a ver la primera parte. ¿Qué hará la virgen? Dos cosas hará. Una. La virgen concebirá. Esa es la primera. La segunda. Y dará a luz un hijo. Otra vez. Vamos. Vamos. Vamos a mandarle fotos a los protestantes para que vean la foto mejor. Le voy a tomar tres fotos. Otra vez. Dos cosas va a hacer la virgen. La virgen va a hacer dos cosas. Y van a ver ustedes que las dos cosas van a estar unidas por una y. Y le voy a tomar fotos para que se den cuenta que la virgen es virgen y después del parto. La virgen concebirá. La virgen concebirá. Pacata. Primera foto. María es virgen antes del parto. Concebirá y es virgen. Otra vez la foto. La virgen concebirá. Pacata. Virgen antes del parto. Concebirá. Otra foto. La virgen concebirá. Pacata. Otra foto. Ahora le voy a tomar foto a María después de parir. Ahora siga donde dice y. Y dará a luz un hijo. Pacata. Tome. ¿Quién dará a luz un hijo? ¿Petronila? ¿Panfila? Según el profeta. ¿Quién dará a luz un hijo? No me diga que Petronila. No me diga que doña Panfila. ¿Quién dará a luz un hijo? La virgen. ¿Cómo se explica? Otra vez. Otra foto. Y dará a luz un hijo. Pacata. ¿Quién dará a luz un hijo? Tome. La última foto. Y dará a luz un hijo. Pacata. ¿Quién dará a luz un hijo? Tome. Tome. No me diga que Petronila. La virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo se explica? El mismo Dios, por el mismo profeta, anunció las dos cosas. Enseñamos los católicos. Uno. La virgen quedará embarazada. Dos. Y la virgen dará a luz un hijo. Doctrina protestante. Dios cumplió una sola. La virgen quedará embarazada. La otra no fue capaz de cumplirla. Porque Dios es muy chiquitico. Y es mentiroso. Y no es capaz de cumplir su palabra. Mateo 1, 21, dice que Dios cumplió las dos. Pero los protestantes no lo han leído. Mateo 1, 21. Dios cumplió las dos. Vamos a ver. Vamos a ver si se cumplió la profecía de Isaías o no se cumplió. Si tiene razón la protestante o tenemos razón los católicos. Y si se cumplió, vamos a ver si se cumplió la mitad solo virgen antes del parto o se cumplió las dos cosas. Vamos a ver. ¿Listos? Todo esto aconteció. Sí, aconteció. Sí sucedió. Sí se cumplió. ¿Para qué se cumplió? Sí se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? Lo dicho por el Señor. ¡Ah! ¿Quién lo dice, Marta? ¿Quién lo dice? Lo dicho por el Señor. Cuando los protestantes dicen que eso lo dicen el Papa, los curas, los obispos, están mintiendo. ¿Lo dicho por el Señor? Lo dicho por el Señor. Así lo dijo el Señor. Yo lo creo. Se cumplió lo dicho por el Señor. No saben que es el Señor. Por boca del profeta Isaías. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Porque ya sabemos que se cumplió. Pero no sabemos que fue lo que se cumplió. Dale a ver. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Cuando dijo, ¿qué dijo? Que ya se cumplió. Vamos a ver. Si las dos cosas. No dice María, la vuelve a llamar como nombre propio, la Virgen. Y aquí una Virgen. Vamos a ver la primera parte, Marta. A ver si tomamos otra foto de antes del parto. Se cumplió. Y aquí una Virgen concebirá. Pácatá. La misma foto de ese rato, pero ahora en Mateo que se cumplió. Concebirá. Ya se cumplió la primera. Otra vez. Y aquí una Virgen concebirá. Pácatá. Segunda foto. Antes del parto de la Virgen. Otra vez. Y aquí una Virgen concebirá. Pácatá. Tercera foto. Ahora. Vamos a tomarle foto a la segunda parte. Después de la Virgen. Después del parto. Porque ahí no dice Petronila. Ni Pánfila. Dice la Virgen. La segunda. Después de la Virgen. Y dará a luz un hijo. Pácatá. Eso se cumplió. ¿Qué se cumplió? La Virgen. Dio a luz. ¿Quién dio a luz? Que me diga un protestante. ¿Quién dio a luz? La Virgen. Venga niña. Venga. 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 Dígula así. Venga. Así. Diga. ¿Quién dio a luz? Dame. ¿Quién fue la que dio a luz? ¿Quién dio a luz? María. Sí. Como usted lo está haciendo ahorita. La Virgen. La Virgen. Dígale. La Virgen. ¡Esa! ¿Quién dio a luz? Hasta la niña entiende. Que dio a luz. La Virgen. Otra foto. ¿Y dará a luz? ¿Quién? Pácatá. La Virgen. Otra foto. ¿Y dará a luz? Pácatá. ¿Quién dará a luz? La Virgen. Ningún protestante me puede mostrar que Petronila dio a luz. Dice. La Virgen dio a luz. El protestante hiciera lo mismo conmigo. Que me mostrara con la Biblia que María no es Virgen. ¿Por qué no lo hacen? Vean los videos donde hablo con los teólogos. Pura mentira. Puro engaño. Pura falsedad. Porque saben que los católicos no leen la Biblia. Mire a ver si se dañó o sigue todavía transmitiendo. Porque se cayó el micrófono. A ver si se oye. La otra pregunta pues. ¿Hacer qué? Porque por... Jesús tuvo más hermanos. Eso sí es verdad. Hasta ahora sí dijo una verdad ese protestante. Jesús tuvo más hermanos. Y se lo voy a contar. ¿Cuántos? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5. Voy a contar. Sí tuvo hermanos. Eso sí es verdad. Y les voy a mostrar donde dice la Biblia que Jesús tuvo más hermanos. Y cuántos hermanos son. De la reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Y que apareció a Cefas. Y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos. Otra vez. Le voy a tomar foto a los hermanos. Después apareció a más de quinientos hermanos. Después apareció a más de quinientos hermanos. Después apareció a más de quinientos hermanos. Claro que sí. Ahí sí le estrechó la mano ese protestante. Claro que sí. Jesús y tú, hermanos, más de quinientos. ¿Podrán ser hijos de la Virgen María? Solo Satanás puede interpretar que esos quinientos son hijos de María. Solo Satanás podrá hacerle creer a los protestantes que esos quinientos hijos los parió María. A Petrónilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Que venga un protestante y me muestre donde diga que estos son los hijos de María, los reto en el mundo entero y más nunca predico. ¿Por qué no me tapan la boca? Tápenme la boca, no es que conocen de Biblia, no es que saben mucho. ¿Por qué dejan que un cura les grite a campo abierto por internet y le digan mentiras? ¿Y por qué no me sacan la verdad? ¿Por qué saquen la verdad? Porque la mentira de los protestantes dura hasta que los católicos saquen a relucir la verdad. Y por eso tenemos que sacar la verdad adelante. Y esto es lo que necesitamos. Así engañan a los tontos. A ver, ¿quién hay otra? O sea... Bueno, pero ellos se refieren a que María tuvo más hijos. Ellos se refieren a que María tuvo más hijos. Ahora le pregunto. Ahí dice que esos 500 son hijos de María. No. ¿Usted cree que María pudo parir 500 hijos? No. Pero ahí dice que son hermanos de Jesús. El ignorante que diga que esos hermanos son hijos de María es muy ignorante. Si dice la Biblia que Jesús tuvo más hijos. Era para ver si estaban dormidos. Si dice la Biblia que Jesús tuvo más hermanos. Si lo dice la Biblia. Ahí no peleamos. Donde peleamos es que diga que esos son hijos de María. Porque no puede María haber parido 500. ¿Me cacta? Y la última que... ¿Por qué la iglesia cuando se acerca a alguien marginado a la iglesia lo sacan? Y generalmente cuando se hacen eventos en la basílica. Eso es calumnia. Eso es mentira y falsedad de toda mentira. Falso de toda falsedad. La iglesia católica es en el mundo entero la única institución que ayuda a los más pobres. Más que cualquiera. Que haya una iglesia protestante que le gane a la iglesia católica. No hay una en el mundo. No hay una institución ni religiosa ni mundana que le gane a la iglesia católica por ayudar a los pobres. No lo hay. Miren ustedes las estadísticas. Vean la diferencia gigante que la iglesia católica les lleva a los protestantes. ¿Saben dónde rechazan a los pobres? ¿Por qué no dan el diezmo? En la iglesia que te conté. En la iglesia católica todos los que van allá son pobres. En la iglesia católica son muy pobres. En la iglesia católica. En la iglesia católica los que van allá son pobres. En la iglesia católica. En la iglesia católica. En la iglesia católica. En la iglesia católica. Y verá. Se llevará a una gran sorpresa. que los que rechazan a los pobres son los protestantes ¿y saben por qué los rechazan? porque los pobres no tienen como dar el diánsito ¿y saben por qué los rechazan? porque a lo mejor no se quieran convertir a su iglesia un pobre que le diga yo no me convierto a su iglesia lo dejan tirado lo rechazan solamente que se les entregue a ellos y ellos puedan invertir hoy te ayudo, hoy invierto mañana cuando usted ya tenga un buen trabajo usted trabaja para mí y me paga lo que yo invertí con el diezmo y lo voy ordeñando todo el tiempo sacándole la lana así trabaja ese es el modo operandi de los protestantes y el ladrón juzga por su condición como ellos lo hacen piensan que en la iglesia católica hacen lo mismo y no vayan ustedes a la iglesia católica y miren a ver ¿quiénes son los más que van a misa? los pobres uno que otro por ahí rico pero la mayoría son pobres si aquí podemos sacar cuenta la mayoría son pobres la mayoría son pobres comenzando por el cura otra es la última ahí tenía otra este bueno referente a los testigos de Jehová he sabido que cuando no una vez que son bautizados no cumplen con su palabra como que los vetan ¿de qué manera puedo yo decir o defender mi fe respecto a eso? Jesús no sacaba a nadie al contrario unificaba ¿no? no le entendí la pregunta ellos en algún momento algún hermano que esté bautizado no cumple con sus leyes con las de su iglesia este los los vetan los expulsan no sé cómo decirlo a los expulsan sí sí porque ellos no pueden ellos no pueden estar con pecadores y si una persona no cumplió algo ¿tienen qué? porque ellos no se pueden contaminar con pecadores y eso está escrito en Mateo capítulo 9 versículo 10 eso es bíblico eso es bíblico ellos tienen que hacerlo porque si ellos no lo hacen dejarían de ser lo que la Biblia dice ¿qué dice la Biblia? ¿quiénes son los que rechazan a los publicanos y a los pecadores? vamos a ver Hechos, Mateo 9 10 en adelante y aconteció estando él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores aquí está lo que ellos rechazan publicanos y pecadores gracias ahí lo rechazan es aquí que muchos publicanos y pecadores ¿qué pasó? que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús ¿con quién se sentaron a la mesa? con Jesús pero solo con Jesús para en la oreja para en la oreja a ver si era solo con Jesús a la mesa a la mesa con Jesús y sus discípulos a lo mismo que hace el maestro lo hacen los discípulos ¿qué hacen los discípulos? se sientan a la mesa con publicanos y pecadores lo hace el maestro y lo hacen los discípulos pero los testigos de oba y los protestantes no lo hacen pongan cuidado cuando vieron esto los fariseos esos son los protestantes cuando vieron esto los fariseos dijeron dijeron a los discípulos a los católicos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿por qué no los rechazan? ¿por qué no los sacan fuera de la iglesia? ¿por qué come con ellos? ¿por qué los aceptan? nosotros no nosotros los fariseos no los aceptamos nosotros los rechazamos a lo que Jesús les dijo mire lo que Jesús le dice a los testigos de oba cuando rechazan a los publicanos y pecadores escuchen lo que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas los sanos no tienen necesidad de médico más claro no canta un gallo otra vez los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y esos enfermos son los que ellos expulsan y pues y aprender los protestantes tienen que aprender que tienen que aprender y pues y aprender lo que significa y no sacrificio misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos no he venido a llamar a los protestantes testigos de Jehová justos no ellos no lo vienen a llamar sino a pecadores sino a los pecadores eso es que ellos rechazan a eso vino Cristo gracias por su pregunta a otra persona en las diferentes abocaciones la Virgen del Carmen pide que el que porte la devoción al escapulario tiene ciertas ¿cómo se llama? gracias gracias entonces esta es una pregunta que saqué de su grupo padre padre Luis Toro y tienen la duda de por qué se le tiene que pedir tanto a la Virgen como a los diferentes devocionarios que hay por supuesto a los santos y utilizando también el rosario para pedir bueno así venía a los muertos lo que yo entendería que sería por los muertos cuando nosotros tenemos los 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 es que usted carga un escapulario y sólo por cargar el escapulario usted ya está salvo o que el escapulario te va a salvar como si fuera como si fuera un amuleto no la Virgen si aquel que porte el escapulario como debe ser y como debe ser con fe y cumpliendo lo que Dios manda o sea que es el escapulario una motivación para que usted se porte bien si usted por ejemplo va a entrar a una cantina a tomar licor y a embriagarse y usted carga el escapulario cuando usted vea el escapulario usted va a decir que hago yo aquí en una cantina embriagándome con el escapulario y el escapulario pasa a ser una advertencia para que usted no se incline al mal y usted se va para su casa observa el escapulario es reflexionar para hacer el bien y para evitar el mal además el escapulario al estar bendito es un objeto sagrado y al estar bendito que es consagrado a Dios si usted lo porta con fe entonces el enemigo no quiere nada a los sagrados el enemigo huye de los consagrados a Dios pero eso no es garantía que usted se va a salvar porque carga el escapulario es garantía que el escapulario lo puede ayudar a usted a encaminarse por el camino de la salvación eso sí es verdad y el rosario nosotros tenemos el rosario nosotros rezamos el rosario sí por los difuntos pidiéndole a Dios por los difuntos podemos hacerlo pero también podemos hacerlo en acción de gracias ¿por qué? porque Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que podemos orar de muchas maneras y que podemos utilizar las sagradas escrituras de muchas maneras de qué maneras vamos a escucharlo y el santo Colosenses capítulo 3 versículo 16 y el santo rosario es una manera de orar no solamente por los difuntos también para dar gracias también para pedir también para para otras cosas vamos a escuchar Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo la palabra de Cristo por ejemplo el Padre Nuestro está en la palabra de Cristo el Ave María está en la Biblia la palabra de Dios la palabra de Cristo en abundancia quiere decir mucho no hay ningún problema mientras más mejor siga enseñando y exhortando dos cosas primeras una enseñando otra exhortando pero no solo eso que más enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría se usa la palabra de Dios para la predicación para qué más se usa cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos para qué más se usa para cantarle al Señor salmos no solamente salmos mire donde está el Santo Rosario lo que viene cantando con gracia en vuestros corazones salmos e himnos la Biblia puede utilizarla uno para dirigirle al Señor himnos que es el Ave María himnos tomado Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza no solamente para predicar también para orar con los almo también con himnos y que más y cánticos proclama mi alma la grandeza del Señor cánticos inspirados así podemos nosotros orar al Señor los protestantes no lo saben pero los católicos nunca se lo enseñan y el problema no es que solo que los protestantes no lo sepan es que los católicos tampoco lo saben y por eso los protestantes los engañan vamos a ver otra pregunta si esta me la hicieron a mi porque tanta importancia a la virgen en demasiadas ocasiones durante el año y ponerlo antes que Cristo antes que Cristo eso se llama calumnia calumnia usted ama a su mamá bastante o poquito mucho 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 porque le da tanta importancia a su mamá más que a Cristo no más que a Cristo no a mi mamá la amo a mi mamá todo pero más que a Cristo es una calumnia suya ellos calumnian nosotros amamos y si usted me pregunta ¿por qué? la respuesta está en Lucas 1 48 ¿por qué? aquí está la respuesta pero más que a Cristo no nosotros amamos a la Virgen María nosotros la respetamos pero más que a Cristo no pero está prohibido amarla no la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo no me prohíbe amar a los demás puedo amar a Dios y puedo amar al prójimo y no hay ningún problema y puedo amarlo lo máximo la medida del amor es amar sin medida ¿se acuerda? no hay mayor amor que el que da la vida él nos invita hasta allá y eso no es malo escuche como dice Lucas 1 48 porque ha mirado la bajeza de su sierva porque nosotros le damos tanto respeto tanto amor a la Virgen María porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada toda la generación por eso queremos cumplir lo que dice la Biblia queremos llamar bienaventurada María toda la generación lo harán y por qué la llamamos bienaventurada porque la amamos más que Dios porque la consideramos una diosa no oiga porque oiga porque me ha hecho grandes cosas el poderoso porque el poderoso ha hecho en ella grandes cosas cuando yo alabo a María no estoy alabando a María estoy alabando al poderoso que ha hecho en ella grandes cosas si yo digo oh que obra de arte esa imagen no solamente estoy alabando la imagen estoy alabando a la persona que hizo esa imagen oh que maravilla de iglesia de templo no solamente estoy admirando al templo estoy admirando al que lo hizo y eso es lo que los protestantes no saben por qué nosotros lo hacemos